¡Oh, no! ¡Pina en materia! Ahí está otra vez la pinche araña A fuerzas, pero ahora ya se mandó a hacer Patas de Ah, esas son como que de metiditas Ahí corre la bacteria Esto es como que diferente, ¿no? ¡No, güey! ¡Párate! ¡Párate, güey! ¡Párate! ¡No! Esto es nada más como que para Ah, porque no es de ¡Anda la hostia! Ya encontré este güey Ok Ah, pinches vatos Nada más me querían espantar ¿Dónde está el cabrón? Ahí me voy a ahogar A fuerzas que me voy a ahogar A ver, aquí ¿Qué podemos hacer? Ajá Ok Pues aquí no se ve gran cosa, ¿eh? Entonces vamos a ver acá ¡Brinco de fe! ¡Brinco de fe! Sí se pudo ¡Ay, güey! Escuché un ruido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una pinche llanta! ¡Corre la bacteria! ¡Ah! Donde vea ese pinche mocoso Me lo voy a reventar al güey Que se armen los pinches chingadasos Pinche morro Ah, ok Hay fuego Me imagino que me puedo incendiar No me quemo No me quemo No ¡Ah! Una piedra Ah, cámara, güey ¿Qué? ¿Sí me quemó? Ah, pinche morro A ver, vamos a ver ¡Brinco! Me hacen llevar una bacteria Ok Esto no funciona así Me imagino entonces Que tengo que Y luego de regreso ¡Ay, corre la bacteria! ¡Corre la güey! ¡Ah! ¿Qué pedo con ese morro, eh? A ver Despacito Va a tener Despacito Ya hubiera llegado ¿Ustedes creen que sí llego? ¡Ah! ¡Ay, sí! La libré Las llantas ¡Ah, mire! Ahí está Son dos güeyes Ahorita voy, cabrones Déjenme subo Van a ver cómo les va Déjenme subo Ahí les voy, cabrones Pinches morros castrosos ¿Quieren saber de troleos? Vénganse conmigo Ahorita van a ver Ahora le pinches morros Al topón Un tiro ¡Anda la hostia! Ya ahorcaron a uno ¡Ah! O sea que eso es lo que hacen Estos gandallas Ok, ya pusieron una trampa ahí Y como todas buenas nenas Ya se van ¡Ah! Ya entendí Una, dos trampas A ver Me voy a rifar como los cholos ¡Ah! ¡Agáchate, pendejo! Ok Estos güeyes son los que Los envidiosos O sea Son envidiosos For ever alone Ok, a ver Entonces A ver Pensemos un poco Ese es el pedo ¡Ah! ¡Ay güey! La libré ¡Ay! Ok La libré de un lado Pero no del otro Estos güeyes Me pusieron doble trampa No la había visto Ya detecté cuál es A ver Entonces Veamos Suelta una Ajá ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay güey! Que por poco la libra ¡Ja, ja! ¡Ay! Estos pinches Envidiosos Ahora vamos a ver Si por aquí atrás No hay nada No hay nada A ver Vamos a ver aquí Donde agarra un machete Cabrones Van a ver Aquí tampoco No hay nada Entonces Creo que Nada más es cosa De sincronizar tiempos Y esfuerzos Y vamos a ver A ver A ver A ver Carnales Minches Vatos Ahí están A ver Por poco Y la libro La verdad Por poco Y la libro Entonces En cuanto pase Esta cosa Me regreso corriendo ¡Correle güey! ¡Correle! ¡Correle! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver También la otra sería Correle como endemoniado Correle güey Correle 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 ¡Fum! 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 No Y tienen a muchos Colgaditos ¿Eh? Estos hijos De la De la Pipiripao A ver Se supone que se suelta Esta Y ¡Ah! Mira Cuestión de tiempos Como les decía El problema Va a ser Exactamente Esta A ver Si no me muero Aquí Sí, claro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya vi Que es lo que tengo que hacer Ya vi Ya vi Ya vi Ahí va otra vez Entonces Vamos a hacer esto Se suelta esta Y avanzo Y suelta la otra Ok Y aquí miren Tenemos un lacito Que nos va a servir Exacto Y ahora sí Vámonos por el de ahí arriba Ese güey va a ser el primero Que le voy a romper el hocico Ya me subió el pinche lazo Sí, güey Súbelo, cabrón Eh No sabes, güey Dónde te agarre ¿Dónde te agarre? Chipote con sangre A ver, pinche bacteria No te vayas a A cortar las pezuñas Tú aquí No lo sé Yo creo que A ver A ver Agarra esa madre, güey La puedes agarrar No Yo creo que mejor Así le dejamos Para que no vaya a pasar Gran cosa En ese güey Se fue a esconder Entonces vamos a reventar Al otro cabrón Que se vino por ahí Corriendo Ok, aquí Ay, una pinche araña, güey Apúrale, güey Ahí está Uf Ya la libre Ay, güey Ah Ya sé ¿De dónde me llevas, pinche araña? Ok, entonces vamos a correr Correle, bacteria Correle Porque ahí viene esa madre Púchale Correle, correle, bacteria Correle Brinco, bacteria Súbete, güey Correle, güey Pinche, güey Arana Te juzgote la araña Ok, aquí ya valió Cacahuate ¿Para qué brincas, cabrón? Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No es cierto! Ok Igual le tengo que empujar Esa madre ¿Será eso? Ay, otra vez desde aquí Ay, qué coraje Ok, empuja el tronco Bacteria, empuja el tronco Brinco Brinco, bacteria Brinco otra vez Brinco Correle, bacteria Vamos a ver si podemos empujar Este pinche tronco No, entonces yo creo que sí A ver, vamos a Ah, ya sé qué vamos a hacer Vamos a esperar a que la pinche araña Pise esta madre Y ya le vamos a correr Ok, así aquí Ah Ándale Ah, mira qué bonito Uh Eso, bacteria Correle, cabrón Correle Ay Ay, mamá Soy Paquito Brinco, bacteria Ah Ahí va Ay, güey Creo que Ay, pinche araña Ya se cayó A ver Bacteria Este Esta piedra Esta madre Se va a caer Ay, sí Correle, güey Correle Correle Que si no te mata La pinche araña Te mata Este Ay, ay, güey Uh Ya se la cargó el payaso Adiós Witsi, güey Witsi, araña Ay Ok No sé cuánto dura el juego La verdad Es muy, muy entretenido Es muy buen juego Le quiero agradecer a Link Oz por Una Haberme Pasado la liga Para descargar el juego Y otra Por haberme tajeado Entonces recuerden Pásense a su canal Está aquí en la descripción Del video Aquí está soplando mucho El pinche viento Y déjenle hecho un trago A mi café Porque Ya me canse Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que aunque se demore el video Lo voy a ir editando Para Procurar cumplir el reto El reto gamer Que es terminar el juego Ay, 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 ay Ok, ya Igual si los voy editando Cortando y cortando Y cortando Para que No se aburren Les voy a dejar una pequeña Ahí están esos cabrones ¿Qué pedo? Ay, güey Ya le corrieron Ahí viene otra vez La pinche araña Oh, no Oh, no Oh, no Yeah Yeah Gracias por ver el video.